¿Qué es la división y el revanchismo? No solo necesitas un buen currículum, sino un calendario, donde la autoridad que quiera incorporar a profesionales valiosos está obligada a revisar si el aspirante en cuestión trabajó para Lucio, para Correa, para Palacios, para Del Nino, para Lazo. Si el calendario lo condena, ese hombre o mujer con talento queda fuera de la ecuación. La aplanadora de las redes sociales se va a encargar de denigrarlo y descalificarlo. Tiene que ser químicamente puro, aunque quizás se trate, por ejemplo, de un profesional de carrera. Seguimos creyendo que en este país todo es blanco o negro, bueno o malo, claro o oscuro. No distinguimos matices. No queremos ver que haber trabajado para un gobierno X no necesariamente significa afinidad ideológica. Estamos en un Ecuador sobreendeudado, con cortes de luz que llegan a 8 horas diarias, distanciado de México y denunciado en la corte de La Haya, con una vicepresidenta viviendo en Israel y su hijo preso en una roca. En un país que sigue luchando todos los días contra el crimen organizado que está en todas partes y aún así nos detenemos en estupideces. Seamos más empáticos, confrontemos ideas, pongamos la capacidad de la gente sobre el calendario.